¡Vamos, mamá de Rusty! ¡Inspiración! ¿Te mando? ¡Inspiración! 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 ¡Vamos con él! ¡Ya puedo rapear así más tranquilo! ¿Entendés qué? Puede ser que mi rima es lo que sí suena a diaria Si hablan de la mamá de Rusty Hablo de una inspiración Y mi inspiración es levantar la guardia ¡Por favor! ¡A la guardería! Mi rap solo te muestra que no es pura porquería Vos pequesas son buenos, sos peques todos los días Mientras yo me dedico a discutir con la poesía Así no vas a entender, yo me una tomo fría Mientras tanto vos solo te tomas un café Pensa que vos podés hacer lo que hace el Conex Pero a vos te faltan un par de porros y un buen Fernet Como eso, que vas a durme con la fluidez Estoy volviendo desde abajo, matando a cualquier pez Que se siente bien, ¿entendés campeón? Que si uno es pastillado me parece que sos vos ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Woo! 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 Ey, son mi amigo con el que yo te respeto! Pero lo que no me molesta despegar es que le haga mucho cartel, porque viene el Neto. Ey, Neto hace mucho cartel, y el Neto se ojo en mí. En esto sabe que es Ruthie, y yo hoy soy Ruthie. Y te superé esta vez. Sabes que Neto es mi forma de vida. Vigan hechas de una y vestida de falta comida para esta escuela de vida. Ey, no podés hacerlo como yo. Sabes que Neto soy veloz. Ey, me vuelvo totalmente un atroz. El bitch me está cebando, y en esto yo voy viajando, voy al mando. Y hoy al puto de Cone, con mi rap y mi natio estoy jugando. Ey, 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 ey. Tengo que entender que te voy a partir. Me parece que tú ni venias pa' lo que yo vengo a discutir. Porque vos me hablas de que hago cartel cuando venga el Neto. Voy a tocar mis temas, te prometo que el Neto no se va a querer ni subir. Viste que pasa la shit, nigga de street. Capaz que no superas ese panfling. Porque soy panfling, porque soy panfling. Eso dijeron otros por ahí. Para mí que vos ni a palo me sepas. Porque sos un guachín y ni a palo la acotás. Ni vos te vas, ni vos te vas. Ojalá que casi un pique. Porque no te da pa' subirte a la madriquera. Solamente te dedicas con ganar acá en la rap clique. Salve. Prima solamente sos Nicki, vale. Vos sos chiquito, vos sos chiquito. Yo soy muy grande en las instrumentales. Negras no me sepas ni a palo. Negras no me sepas ni a palo. associado a la madriquera. Yo soy muy grande. Seguzen. Si. ¿Verdad?